¿Qué pasa con los dirigentes sindicales de los tres frentes sindicales? Convocados a horas 10 en ADEP, donde vamos a decir cómo continúa todo esto. ¿Todos van a tomar la misma medida o va a depender de cada gremio? En realidad vamos a tomar todos exactamente la misma medida. Creo que acá la común unión de todos los dirigentes sindicales, conjuntamente con sus bases, es lo que va a determinar qué es lo que vamos a hacer. En conjunto todos, en la soledad nada. Uno de los puntos centrales sería el paro con o sin asistencia, teniendo en cuenta los descuentos que ya habían producido los trabajadores. Sí, por supuesto que el gobierno juega desde ese punto de vista. Los estamos aniquilando no solamente a los dirigentes sindicales, sino también a los afiliados a cada uno de los trabajadores. Perdón, de los sindicatos. Quiero decir que estos trabajadores y dirigentes sindicales, muchos de ellos han votado a este modelo. Muchos de ellos han votado por este cambio, que lamentablemente hoy se sienten frustrados. Y nosotros no es que queremos aprovechar esta frustración. Nosotros lo que queremos hacer es que mañana en la conferencia se sienta que todos estamos unidos y que vamos a seguir peleando por lo que consideramos que tenemos que pelear. En primer lugar, recuperar lo que se nos ha descontado. Y en segundo lugar, que el gobierno nos convoque al diálogo, porque ellos son quienes han roto el camino del diálogo. Gracias por ver el video.